Hola, me llamo Lorenzo, llevo dos años viviendo en Senegal y más o menos un año trabajando en proyectos relacionados con la cooperación española. En este momento, más que nunca, con el problema de la pandemia, se ha hecho latente la importancia de la colaboración, de la cooperación y de la solidaridad. Así que, más que nunca, hoy podemos decir que cooperar es la solución. Muchas gracias.